Hola familia, bienvenidos. Continuamos estudiando el libro de Amós y continuamos hablando acerca del mensaje de Dios a los no creyentes. Esta es la tercera parte y última. Recordemos que el mensaje de Dios para estas naciones que no creen en Él, que no le adoran, son seis. Y de las cuales ya hemos visto cuatro, que es Siria, que es Filistea, que es Fenicia y Edom. Y de estas cuatro, que como ya aprendimos que también maneja un mecanismo retórico donde se habla que por tres pecados y por el cuarto no revocaré tu castigo. Es decir, que no va a detener el juicio que Dios tiene contra ellos porque por tres pecados y por el cuarto se refiere a que han sobreabundado en su pecado. Es como una copa cuando ya se llena de tantos pecados que el colmo es que ya se empieza a desparramar. O sea, han abundado en tanto pecado y de los cuales Dios menciona uno de cada de estas naciones. Ya hemos hablado que a ellos Dios los ha juzgado por su crueldad, por su orgullo, por su falsa superioridad, porque creen que pueden o que son mejores o que son superiores a las demás personas o a las demás naciones o a los demás pueblos por su deslealtad o por su traición. También Dios los ha juzgado por su rencor y odio. Y hoy Dios va a hablarles a Amón y Moab. Y hoy aprenderemos cuáles son esos pecados de los que han sobreabundado que Dios los que ha identificado más, por los cuales viene un juicio. No solamente es por estos pecados, familias, eso debe de quedar claro. Si no es porque ha llegado al colmo, pero de tantos pecados, estos son los que Dios más denota o resalta de cada nación. Vamos a orar, familia. Dios, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra se quede en nuestros corazones, pero también, Señor, que nos lleve a examinarnos y darnos cuenta si probablemente nosotros estamos cometiendo alguno de estos pecados. Nosotros podemos juzgarlos probablemente a estas naciones o podemos mirar a las personas que no te conocen y podemos juzgarlos de que son crueles, desleales, de que son rencorosos o de que odian, Señor, o traicionan. Pero probablemente también en nosotros puede existir algo de eso, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, familia. Vamos a abarcar a partir del versículo número 13, donde nos quedamos la semana pasada del capítulo 1 y vamos a llegar hasta el versículo número 3 del capítulo número 2 y dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galat, que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Kiriob y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Entonces, familia, lo que hoy estudiaremos es el mensaje de juicio o de castigo que Dios tiene contra Amón y Moab por estos pecados. Por muchos pecados, obviamente, pero los que está mencionando Dios son los que los identifican. Y esos pecados también tienen que, hoy, más bien este mensaje hoy tiene que llevarnos a meditar y a examinar si nosotros, aunque somos creyentes en Dios, probablemente estemos cometiendo alguno de ellos o de los que ya mencionamos las semanas pasadas. Ahora, Moab y Amón estaban emparentados con Israel por medio de Lot. Recordemos que Lot era el sobrino de Abraham. Por ende, entonces, era primo de Isaac y sus descendientes de Lot también eran primos de Israel. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 19, a partir del versículo 30. Dice así la palabra de Dios, pero subió Lot de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra cómo cuando hay este pecado, cuando abunda en el corazón del ser humano el pecado, se olvida de que eres cuate o superamigo, de que eres hermano y de que eres primo. Ellos estaban emparentados también con Israel y sin embargo eso no les importó. Ellos buscaron también la manera de destruir o causar daño al pueblo de Dios, a Israel o a Judá. Aquí podemos notar en estos pasajes que leímos de Amós del versículo 13 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Cómo la envidia, los celos y el temor unieron a Amonitas con Moabitas, entre ellos si eran hermanos y contrataron a Balaam para que maldijera a Israel. Estos hombres desde este momento ellos buscaban la manera de destruir porque tenían miedo de que siguieran avanzando, siguieran prosperando, siguieran ensanchando su territorio. Entonces, vemos cómo Amon lo que resalta de él es su temor y su envidia. Ellos, a veces esto es común cuando una persona no conoce a Dios, pero a pesar de que las personas no conocen a Dios, ya sabemos que Dios ha puesto en el corazón del ser humano sus mandamientos los cuales les llevan a saber lo bueno y lo malo. El desear el mal, el envidiar lo que el vecino, el familiar, el amigo, el compañero en el trabajo empieza a tener, empezamos a a veces a ver que le empieza a ir tan bien, que su casa ha mejorado, que sus hijos están estudiando en una mejor escuela, que ya tiene un mejor carrito, que empiezan a disfrutar de lo que Dios les ha dado. Y más que alegrarnos o felicitarlos, envidiamos y buscamos la manera de ponerles el pie. ¿Por qué? Porque sentimos feo de cómo es posible que ellos estén prosperando si yo también me estoy esforzando, le estoy echando muchas ganas y me está yendo mal o no me está yendo como a ellos. Y esto es lo que, obviamente, recordemos que esto era crueldad y esto era en cuanto a toda una nación lo que el pecado ya los estaba caracterizando. Pero, ¿cómo por cosas tan pequeñas, por pecado, sobre pecado, sobre pecado, podemos llegar a pecados tan atroces? Por esta raíz de la envidia y del miedo. Miedo a que me vaya a invadir más, miedo a que me opaque, a que yo sea menor, miedo a que probablemente me quite mi trabajo, miedo a que él tenga un mejor porvenir y por envidia. Esto es el pecado por aplicarlo hoy, a nuestros tiempos, a nuestra vida, el cual estaba caracterizando a Moab. Y vemos cómo, perdón, a Amón. Y vemos cómo este Amón se une en alianza con Moab para ver la manera de maldecirlo, ¿verdad? De que este Balaam maldijera al pueblo de Israel. Y para esto quiero que me acompañes a leer de Euteronomio capítulo 23. Es el capítulo 23, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios, no entrará Monita ni Moabita, o sea, estas dos naciones o descendientes de estos dos pueblos, en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, de plano, Dios tenía algo en contra de ellos, porque lo único que ellos querían es la destrucción de sus hijos o de su pueblo. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, sino todo lo contrario. Lo que querían es que le fueran mal. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor y de Petor en Mesopotamia para maldecirte. O sea, a veces podemos pensar que a Dios se le olvidan las cosas. La única manera, por así decirlo, que a Dios se le olviden las cosas, es cuando nosotros venimos en arrepentimiento delante de él. Es solamente así la manera en que Dios no va a tenernos en cuenta nuestros pecados. Pero si nos vamos a arrepentir o si nos hemos arrepentido, es para no volver a cometer ese mismo pecado. Pero en este caso, estas naciones, los amonitas y los moabitas, obviamente no había arrepentimiento en sus coraciones. Al contrario, había alegría de ver cómo el pueblo de Israel se veía afectado o los tomaban como esclavos o cuando eran invadidos por otras naciones. De tal manera que ellos también buscaron la manera de sacar provecho en sus momentos de debilidad. Amon, en los versículos del 13 al 15, vemos cómo Dios, por medio del profeta Amos, declara el castigo que vendrá sobre ellos, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque para ensanchar sus tierras. Ellos querían buscar la manera de que ellos supuestamente recuperaran ese territorio. Porque ese territorio, Dios es el que se los dio a los hebreos, a los israelitas. No fueron ellos, fue Dios el que decide a cada quien qué le toca y cuánto le toca. Nosotros debemos estar contentos con la parte que Dios nos da, pero estos hombres, obviamente no conocen a Dios y lo único que quieren es más y más y más y más. Y si alguien tiene más, ellos envidian y dicen, ¿por qué tú vas a tener más y yo no? Esto es lo que Dios ha provocado, más bien ha provocado esto en Dios, que venga el juicio contra los amonitas. ¿Por qué? Porque quisieron ensanchar sus tierras, pero no a la buena, sino que ellos buscaron la manera y la manera en que ellos lo hicieron fue a través de que abrieron a las mujeres de Galat que estaban en cintas. Todo esto nosotros lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Eso tú lo lees con calma después de que termine el video. Ahí podemos darnos cuenta cómo Asael de Siria, el rey de Siria, cometió estas mismas barbaridades y se cree que es muy probable que los amonitas lo hubieran imitado en estos salvajes crímenes. Otros piensan, otros opinan que los amonitas a su vez fueron contratados por los sirios para que ellos hicieran estas barbaridades. Recordemos que cuando Dios trajo juicio o habló acerca del juicio que iba a traer en contra de Siria, es a causa porque de que ellos dice que trillaron con trillos, ¿verdad? A Galat, que era una parte del pueblo de Judá. Eran bárbaros y a esto se refiere a que abrían a las mujeres que estaban embarazadas. Y cuando tú lees esta parte es tan cruel, dicen que sacaban a los niños y los mataban a los pequeñitos que ya andaban caminando, los estrellaban contra las rocas. Pero vemos cómo no solamente los sirios, sino también los amonitas se prestaban para este tipo de atrocidades con tal de verlos debilitados y aprovechar para ellos esa oportunidad y así poderse ensanchar. Esto de ensancharse también lo podemos ver en todo el capítulo de Jueces, capítulo 11. Vas a ver cómo los amonitas reclamaron los territorios de los israelitas que habían tomado deseón y trataron de apropiarse de ellos. Entonces, Dios trae juicio porque a la mala ellos quieren ensanchar su territorio. Pero lo que provoca o el sentimiento o el motor de este pecado, de esta atrocidad, es la envidia y el temor. A veces por el miedo a que perder el trabajo empezamos a crear falsos, fama de compañeros, nosotros decimos para así quemarlos, para así crearles una mala reputación y entonces yo empiece a brillar y empezamos a hablar mejor de uno mismo y empezamos a hablar mal de los demás. O lo que hacemos es ser ventajosos y ver la manera. Ahora la gente, como el narcotráfico, los que se dedican todavía al huachicol o al huachigás, lo que hacen es robarse las plazas. Sabes que a este cuate le está yendo mejor, vamos a matarlos y nosotros nos vamos quedando con esos territorios, con esas zonas donde ellos han abarcado y les estaba yendo muy bien y yo quiero ese dinero. Y también ellos empiezan a ensanchar sus territorios. O sea, esto está tan terrible en la sociedad, no solamente fue en esos tiempos, en la actualidad se viven este tipo de situaciones. Y también nosotros aplicándolo a nuestros tiempos, la gente que no conoce a Dios, hablando de los no cristianos, vemos cómo promueven también esto de abrir los vientres. Y a lo mejor ya no es literal, pero ahora vemos cómo hay personas que son pro-aborto, que están a favor de terminar con la vida de los bebés que Dios está formando en el vientre de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay miedo a que, ellos dicen, por causa de un error, de una noche de copas, por culpa de haber perdido el control y no haber razonado, sino se dejaron llevar por las hormonas, muchas veces ahora su vida ha quedado truncada o entorpecida y no pueden continuar con sus sueños y no pueden continuar ensanchándose, abarcando ellos o logrando sus metas. Entonces, ese bebé muchas veces es un estorbo para ellos, así lo consideran. Entonces, no solamente los amonitas, sino también este juicio es para estas personas que atentan contra la vida de las generaciones futuras, porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Dios, podemos ver cómo es sensible y cómo no pasa por alto nada de lo que acontece en la humanidad. No por el hecho de que no seas creyente, por el hecho de que no temas a Dios, estás exento de un juicio. Nosotros, a través de estudiar esto, nos damos cuenta que Dios, que Jehová, no es solamente el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, es el Dios de todo el mundo. Entonces, creas en Él o no creas en Él, Él es el Dios de toda la humanidad y todos vamos a rendir cuentas y todos vamos a recibir nuestro pago conforme a lo que nosotros hayamos sembrado. Entonces, Dios no está de acuerdo con este tipo de atrocidades. Y por eso dice que encenderé fuego en esta nación de Amón y encenderá fuego, se refiere que entonces este es el castigo. Y para esto quiero que leamos el libro de Jeremías, capítulo 49, del versículo 1 al 2, acerca de los hijos de Amón. Dice, así ha dicho Jehová. ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? Porque Milcom ha desposeído a Agat y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón y será convertida en montón de ruinas y sus ciudades serán puestas a fuego e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos. Así ha dicho Jehová. Es algo que Dios ya ha declarado, es algo, es como una declaración de guerra. Viene tu juicio y lo único que va a haber de ti son escombros. Y tú que antes habías tomado como cautivo o esclavos o te habías adueñado de este territorio, a bueno, los que eran antes los débiles o los cautivos, ahora ellos van a ser los dueños. Y esto se va a cumplir en el reino milenial. Y aún esto es una, aplicándolo a nuestros tiempos, esto también debe de crearnos en nosotros temor. Porque no nos lo está declarando cualquier persona, es Dios mismo. Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos un chance, tenemos una gran oportunidad por medio de Jesucristo, nosotros podemos salvarnos del castigo de Dios. Nosotros podemos salvarnos de ese, de la paga de nuestro pecado, que es la muerte, que es el estar separados de Dios por la eternidad. Pero en un lugar de tormento, donde el fuego nunca se apaga, que es el infierno. Ahora dice que Rabá quedará asolada, ¿verdad? En escombros. Rabá es la capital de Amón, es la que más resalta. Y esta tuvo un tiempo, tuvo un cumplimiento, en la cual fue tomada por David, y eso lo puedes leer en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y también después fue tomada por Nabucodonosor, en Jeremías 27, 17. Dice que su rey irá en cautiverio. Y cuando aquí la palabra, al referirse rey, se está refiriendo a la deidad, o deidades locales, que compartían los terrores de la guerra, con sus adoradores. Es decir, tanto el rey, como el dios de los Amonitas, serían llevados en cautiverio, como una evidencia, de la completa derrota, de esa nación. Cuando un pueblo, era conquistado, destruido, también se llevaban a su ídolo, como demostrando, que su dios, al que el pueblo, que había conquistado, adoraban, era más poderoso, que el dios de ese pueblo, que era derrotado. Y el principal, o la principal deidad, de los Amonitas, era Moloc. Ahora, veamos en el, versículo 1, del capítulo 2, dice, y ahora vemos que es el juicio, en contra de los, Moabitas, ¿verdad? De Moab. Ahora, la hostilidad de Moab, contra los israelitas, se reveló, cuando contrataron a Balaam, para que maldijera, el pueblo de Dios. Eso ya lo mencionamos, con anterioridad. Ese, ahí inicia, el, el, el pecado, ¿verdad? Ahí se desata, y de ahí quieren continuar más, viendo la manera de, ver destruido, ver hundido a Israel. Pero el pecado, que aquí Dios resalta, de, de Moab, es, dice que quemó, por, no revocaré, su castigo, porque, ah, perdón, porque quemó, los huesos del rey de Edom, hasta calcinarlos. Esta, profanación del cuerpo, del rey de Edom, era considerado, para los judíos, como una grave, vergüenza. Tanto, que es la única parte, donde se menciona, este tipo de situaciones, porque ninguna otra parte, que ha habido, o ha, hay registro de ello. Esta atrocidad, podría haber tenido, relación, con Israel, o Judá. Pudo haber sucedido, cuando los Edomitas, se aliaron, con Joram, y, Josafat, o sea, los reyes de Israel, y de Judá, para, pelear contra, los Moabitas. En ese momento, cuando, Joram, y Josafat, son aliados, con los, con los Edomitas, es, para pelear, contra Mesa, el rey, de los Moabitas, y, y esto lo puedes encontrar, en Segunda de Reyes, capítulo 3, perdón, versículos 7, y 9, ahí puedes ver, cómo, hubo, por esta ocasión, o esa única vez, esa alianza, para pelear, contra los Moabitas, y se cree, que fue a causa, de esa alianza, que ellos, tomaron, venganza, de, el rey, de Edom, o de su, cuerpo, por eso es que lo profanaron, para quemarlo, hasta calcinarlo, y esto, como sabemos, es una tradición, judía, la que refiere, que después de esta guerra, los Moabitas, para vengarse, de la ayuda que Edom, dio a los israelitas, desenterraron el cuerpo, del rey Edomita, para profanar sus huesos, que es lo que movió, a hacer esto, a los Edomita, perdón, a los Moabitas, de quemar los huesos, del rey Edom, hasta calcinarlos, la venganza, o sea, era tanto, su deseo, su odio, contra este rey, que no les importó, que ya era su cadáver, o sus huesos, sus restos, lo desenterraron, y lo quemaron, hasta hacer los cenizas, o sea, la sed de venganza, eso es lo que, a Dios, no le agrada, la venganza, le corresponde a Dios, Dios es el único, que puede vengarse, porque, porque es el único, que es justo, sus juicios, familia, son justos, porque él es el único, que juzga, con justicia, el ser humano, no, porque es impulsado, es, llevado a cabo, por otros tipos, de sentimientos, por otro tipo, de motivaciones, y Dios, es el único, que es justo, y a él, es, a él, es al único, que le corresponde, la venganza, por eso nosotros, cuando alguien, nos ha herido, o alguien, se, se ha burlado, de nosotros, nos han hecho daño, se, han dejado, marcas, en nuestra, en nuestra alma, nuestras emociones, aún en nuestro físico, lo que sea, y me refiero a decir, lo que sea, es, desde que hayan matado, hayan asesinado, a un familiar tuyo, y tú quieras vengarte, o hayan abusado, de ti, en tu infancia, hayan violado, ese deseo, esa emoción, de, vengarte, ponlo en las manos, de Dios, él es el único, que se puede vengar, y lo hace, de la mejor manera, porque él es justo, la venganza, si es buena, me atrevo a decirlo así, pero solamente, en Dios, nosotros, lo que tenemos que hacer, es someternos a él, y rogarle al Señor, que él haga su justicia, y pedirle, que nuestro corazón, haya, el perdón, y el amar, a nuestros enemigos, suena, difícil, sí, pero no lo vamos a hacer, en nuestras fuerzas, Jesucristo, Jesucristo, es nuestro ejemplo, las mismas personas, que lo estaban clavando, lo estaban maldiciendo, y se estaban burlando de él, lo estaban, torturando, lo estaban, le estaban haciendo daño, y él era, santo, completamente puro, sin mancha, perfecto, y la actitud, de nuestro Señor, Jesucristo, fue, Padre, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, nosotros, al igual, que aquellos, que han abusado, de nosotros, nos, tenemos algo, en común, que ambos, somos imperfectos, y que ambos, pecamos, y Dios, es perfecto, y él es el único, que puede juzgar, y es el único, que puede vengarse, tanto, entonces, podemos darnos cuenta, familia, que, Dios, iba a traer, también, castigo, y, y Dios, iba también, a traer, juicio, contra esta nación, contra los Moabitas, y dice, que con tumulto, que morirían con tumulto, y esto se refiere, porque los Moabitas, vivieron como hijos, revoltosos, era una, característica de ellos, también se les conocía, como los hijos del ruido, entonces, por eso, es que morirán, con tumulto, o sea, que también así, debido a su retribución, o más bien, debido a su pecado, así mismo, iba a ser su retribución, con tumulto, y dice, y dice, que también, su juez, iba a ser quitado, del medio, de él, de esa nación, y, al referirse aquí, juez, es en el sentido, de un rey, o, como el primer, magistrado, de la nación, en conclusión, familia, podemos aprender, de el mensaje, de Dios, para estas seis naciones, paganas, o no creyentes, que Dios, va a juzgarlas, por igual, en el sentido, de que, él, está por encima, de ellas, como está por encima, de los que sí, creen en él, pero también, podemos darnos cuenta, que a Dios, le importa, su pueblo, su nación, pero también, le importa, aquellos, que no, le conocen, o no creen en él, porque aquí, está juzgando, en este caso, a los moabitas, porque, calcinaron, los huesos, del rey de Edom, y el rey de Edom, no era, del pueblo, de Dios, era un, era de un pueblo, de una nación, pagana, el hecho, de que alguien, se vengue, no importa, si sea, de, de, de un hijo, de Dios, o de alguien, que, no es hijo de Dios, a Dios, le importa, ¿por qué? porque todos, somos su creación, en un sentido, general, todos somos sus hijos, en el sentido, de que todos, todos somos creados, por Dios, todos fuimos formados, a su imagen, y semejanza, por ese simple hecho, Dios nos ama, por eso es que, tampoco él permite, que entre, seres humanos, quitemos, que sean, o no sean creyentes, que entre seres humanos, haya actitudes, de odio, de venganza, de traición, de envidia, de miedo, Dios ama, a la humanidad, lo que detesta, es esto, lo que él desea, es que hoy, nos acerquemos, si tú, que estás viendo, este video, y no le has recibido, en tu corazón, hoy Dios, te invita, a que le recibas, a que creas en él, a que esos pecados, sobre pecado, sobre pecado, sean borrados, sean limpiados, sean lavados, por la sangre del Cordero, por la sangre preciosa, de nuestro Señor Jesucristo, y tú continúes, una vida transformada, apartándote del pecado, y ahora caminando, hacia, la meta, hacia, hacer la voluntad, de Dios, Dios, anhela, que haya justicia, familia, es fácil, para nosotros, muchas veces, los creyentes, apuntar, con el dedo, señalar con el dedo, hacia los pecados, de los demás, que no conocen a Dios, pero nosotros, tenemos, la responsabilidad, en amor, de compartir, el Evangelio, para que ellos, también puedan ser salvos, como ahora nosotros, somos salvos, por la gracia, de nuestro Señor y Dios, amén familia, vamos a orar, Dios, gracias por tu palabra, gracias Dios, por mostrarnos que, tú amas, a toda la humanidad Señor, gracias también Señor, por mostrarnos, que tú eres un Dios justo, y que anhelas, y deseas, que exista, esta justicia, entre, el ser humano Señor, que podamos, amarnos, que podamos, respetarnos, que podamos, ayudarnos, los unos a los otros, que podamos, bendecirnos mutuamente, pero, nosotros, torpemente Señor, como humanos, muchas veces, somos egoístas, y buscamos solamente, nuestro propio, bienestar Señor, ayúdanos Padre, ayúdanos, a ser, más como tú, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén, Dios te bendiga familia, a mí, Dios te bendiga y a ti, Dios te bendiga, desde, por el pueblo, con la ley, las que podamos, 250, 22, que podamos, de na atención, Gracias por ver el video.